Otra semana más y Apple ha lanzado la sexta beta de iOS 18.1 Y en este video te estaré contando todos los nuevos cambios y nuevas funciones que he encontrado en esta actualización Así que, ¡comencemos! Comencemos hablando del centro de control y es que así como vimos en la quinta beta de iOS 18.1 Ahora cuando vamos al centro de control, además de poder tener acceso al botón de Wi-Fi directamente Y el de los VPN, ahora Apple también ha añadido un control para poder tener acceso a la parte de AirDrop Vamos a bajar aquí hasta la parte de conectividad Y como puedes ver, ahora tenemos un acceso a AirDrop como también a la parte de conexión satelital De esta manera se añade la parte de AirDrop y también vas aquí y añade la parte de satelital Pues de cierta manera ya no tienes que tener acceso al widget de toda la conectividad que hemos visto ya por mucho tiempo Y es que estaba presente en la primera versión de iOS 18 Pues ahora puedes tener todos los accesos de conectividad directamente aquí en el centro de control La parte de Wi-Fi, modo avión, Bluetooth, AirDrop y el modo satelital directamente aquí en el centro de control Sin embargo, esos no fueron los únicos accesos que Apple añadió en esta beta Ya que también añadió para la aplicación de medir Así que si tienes un teléfono recientemente, pues puedes tener la función de medida Y ahora pues está en la parte de medir, obviamente, como también la parte de nivel Y si añadimos por ejemplo esta parte de nivel y añadimos también la parte de medir Vamos aquí a la parte de medir Pues ahora vas a utilizar el centro de control para abrir rápidamente esta función Que obviamente utilizará tu sensor para saber si lo que estás midiendo pues está aquí nivelado Si por ejemplo ahí llegó a un perfecto nivel pues se marca aquí en 00 Y pues obviamente también puedes utilizarlo para ir a la parte de medir Para que se abra la aplicación de medir Que puede utilizar la cámara de tu iPhone Para poder utilizar también el sensor láser que tienen algunos teléfonos Los teléfonos Pro de Apple Pues puedes utilizar eso sin tener que abrir la aplicación de medir Ya que puedes añadir esos atajos directamente en el centro de control Cuando llegó la primera beta de iOS 18.1 Si unas notificaciones estaban resumidas utilizando el sistema de inteligencia artificial Apple colocaba como un numerito aquí encima de las notificaciones Para dejarte saber que hay otras más Pues ahora tenemos ese botoncito también aquí en las notificaciones regulares Aunque esas no estén resumidas utilizando la inteligencia artificial Aquí me estaré acercando un poquito más para que veas como se ve Ya que también este color estará cambiando dependiendo del fondo de pantalla que estás utilizando Aquí ya tengo uno como morado Pero si por ejemplo cambio aquí el enfoque Y vamos a utilizar uno por ejemplo la parte esta de hacer compras Que es un poquito como marroncito, etc Pues puedes ver que el color de estos botoncitos de la cantidad de notificaciones Estará cambiando para que combine mejor con el fondo de pantalla que estés utilizando Apple sigue añadiendo los últimos elementos para poder finalizar iOS 18.1 Y ahora cuando abra la aplicación de correos Si tienes obviamente un teléfono con las funciones de inteligencia artificial Pues Apple te estará dando la bienvenida diciéndote las funciones que estarán disponibles aquí Como sería la parte de mensajes de prioridad para poder colocar esos correos importantes Encima de esos que quizás no son tan importantes Como también un resumen de lo que está en ese correo electrónico que recibas Como también la parte de respuestas inteligentes Ya he hablado sobre esto en mis pasados videos Pero esta es la nueva función que te estará apareciendo Como dándote la bienvenida a esta aplicación ahora con inteligencia artificial La semana pasada en la quinta beta te hablé de que ahora en la aplicación de notas de Apple Hay un botoncito directamente para tener acceso a las funciones de inteligencia artificial Pero Apple lo modificó un poquito y colocó como un lapicito dentro del icono Quizás eso para darle un poquito más de señal a las personas De que en efecto este botón lo vas a poder utilizar para ayudarte a escribir Que realmente si no conoces ese logo de inteligencia artificial Pues de esta manera vas a poder conocerlo un poquito mejor Ya que tiene ese icono de un lapicito Para aquellas personas con un iPhone 16 o iPhone 16 Pro La compañía ha mejorado esta parte del control de cámara Ya que ahora cuando lo toques levemente te estará apareciendo como una rayita Debajo de este interfaz del control de cámara Indicándote de que también puedes tocar la pantalla de tu teléfono Para moverte de arriba hacia abajo o de lado a lado En esta interfaz sin tener que moverte utilizando el control de cámara En esta beta de iOS 18.1 Apple también ha traído soporte para que puedas compartir canciones directamente a TikTok Esto lo habíamos visto anteriormente con Instagram y con otros servicios Pero ahora cuando aprietes el botoncito de compartir y vayas a obviamente compartir la canción Pues vas a poder escoger la parte de TikTok para que puedas compartir esa canción Pues por ejemplo si quieres ponerla en tu estatus Si quieres por ejemplo añadirla en la parte de como un video una foto Pues ahora hay un poquito más de integración en esta parte entre Apple Music y TikTok Aquí puedes ver como se ve un poquito como el álbum con la canción y el artista Puedes compartirlo como un video, como una foto, como un mensaje Así que puedes compartirlo por ejemplo a un amigo tuyo directamente en TikTok Así que aquí tienes varias alternativas Pero esto demuestra que poco a poco Apple Music se sigue expandiendo Para que se pueda integrar a otras redes sociales Sin embargo por ahora a diferencia de otros servicios No vas a poder compartir las líricas o la letra de la canción directamente en TikTok Solamente como quien dice esta imagen o el video de la canción Vamos aquí a la parte del video para que puedas ver como se puede pues añadir esa canción Y pues vas a poder grabar incluso con esa canción Para que puedas pues obviamente grabar ese video que tú quieras Mientras se reproduce esa canción a la hora de grabar Como ahora con Apple Intelligence puedes preguntarle a Siri cualquier cosa De cómo se puede hacer algo en tu dispositivo Pues ahora en la aplicación de configuración Cuando veas aquí a la parte de búsqueda te estará apareciendo como una alerta De que puedes decirle a Siri que por ejemplo como activar el modo oscuro Cómo hacer lo que tú quieras en tu dispositivo Pues en vez de estar buscándolo directamente en la parte de búsqueda Pues vas a poder hacerle esa pregunta utilizando tu voz O escribiéndole directamente a Siri Para que la gente sepa del poder y de las funciones que tiene Apple Intelligence Ahora con iOS 18.1 Este cambio es uno bastante sutil Pero seguramente has visto que cuando abres la cámara O por ejemplo cuando abres alguna aplicación que utilice el micrófono Aparece un puntito ya sea naranja o verde En la isla dinámica o en la parte superior de tu teléfono Pues ahora con esta beta Apple ha creado como una animación que difumina Que lo hace como que desaparece ese iconito Para que tenga un estilo un poquito más sencillo a la hora de visualizar Esta alerta de que se está utilizando la cámara o el micrófono de tu dispositivo Otro cambio que llegó con esta beta de iOS 18.1 Como también de WatchOS 11.1 Es que ahora ha llegado finalmente la función de poder detectar Apnea del sueño con tu Apple Watch Por lo menos en mi Apple Watch no está disponible esa función Pero si tienes un Apple Watch reciente Como el Apple Watch 9, el 10 Por ejemplo también el Ultra de segunda generación Pues todos estos relojes van a poder detectar la parte de apnea del sueño Y si tienes alguna interrupción en la parte de respiración a la hora de dormir Para que tengas una alerta de que si por ejemplo Tienes un riesgo de poder padecer de apnea del sueño Esos fueron los cambios que se encontraron en esta sexta beta de iOS 18.1 Pero también se han descubierto otros cambios en iOS 18 Como también en otros servicios de Apple Y es que ahora con iOS 18 vas a poder conectar un control de Xbox Por cable directamente a tu dispositivo Ya sea un iPhone o un iPad Eso anteriormente no funcionaba Pero si por ejemplo si quieres tener esa alternativa De conectar un control directamente al puerto USB tipo C O al puerto Lightning Si tienes un iPhone con ese conector Pues vas a poder hacerlo para que tengas una conexión directa Con el control y tu dispositivo Y el otro cambio que quiero compartir con ustedes No es parte de iOS 18.1 y esta sexta beta Pero en las personas que utilicen iCloud en la web Pues ahora Apple ha anunciado nuevas funciones Como sería un nuevo modo oscuro Que también ahora puedes colocar otro fondo Del que Apple tradicionalmente colocaba en la parte trasera Como también acceder a otras funciones de las aplicaciones Como la parte de fijar notas Por ejemplo mejor navegación en la parte de fotos Así que sin duda alguna Aquí tienes más alternativas de cómo puedes personalizar Y visualizar esta cuenta de iCloud directamente en una página web Pero bueno luego de contarte todos estos cambios Que llegaron a iOS 18.1 con esta sexta beta Como también otros cambios que hemos visto durante los pasados días Cuando estaremos viendo el lanzamiento de iOS 18.1 Y es que ahora hay un nuevo reporte del reconocido filtrador Mark Gurman Que asegura que estaremos viendo el lanzamiento el próximo 28 de octubre Este entonces contradice lo que se había rumorado anteriormente De que Apple quizás estaba acelerando el lanzamiento para mediados de octubre Eso parece que no estará sucediendo Porque todavía esta semana no tenemos la versión final O la versión que se distribuye de forma finalizada para los desarrolladores Así que parece que falta una semana más para poder finalizar 100% esta versión Para que veamos un lanzamiento quizás en convenciones a finales de octubre Así que ya veremos que estará pasando Pero tendremos que esperar a esa última semana de octubre Para tener un lanzamiento de iOS 18.1 Y con ese último detalle te he contado todo lo que se ha encontrado En esta sexta beta de iOS 18.1 Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios Qué piensas sobre estos cambios Cómo te va con la parte de la batería Y si ya estás emocionado por ver el lanzamiento de esta actualización Para tener obviamente funciones de inteligencia artificial Déjamelo saber acá abajo Gracias por ver este video Y si te gustó dale like y suscríbete Si todavía no lo has hecho Para que no te pierdas más videos de tecnología como este Gracias por ver Nos estaremos viendo en el próximo video ¡Hasta luego!